Realmente es tremendo no poder, o sea, uno fabrica, fabrica, elabora porque lo necesita, pero realmente también necesita ubicar la mercadería. Y las ferias se cortaron totalmente, se abrieron creo que una o dos semanas en Santa Fe, que es la que yo voy a la estación Belgrano, y después se cerraron. Y nosotros con la edad somos personal de riesgo, así que es imposible, por más que tengamos los recaudos necesarios, es imposible salir con la mercadería. Exacto, exacto. Y fue un tiempo para crear, para hacer nuevos diseños, uno por ahí pone en funcionamiento más la creatividad, ¿no? Ya lo creo, porque hay tanta gente que hace tutoriales, que vos te enganchás y vas viendo una cosa o la otra, y después la probás, la querés probar. Y realmente es gratificante, porque el que le gusta hacer esto no puede dejar de hacerlo. O sea que el horno, Ana, no se paró en este tiempo tampoco. El horno no está en cuarentena. Bueno, mejor así, ¿no? Sí, por supuesto. Las redes sociales cumplieron una función muy importante en este tiempo, bueno, ¿a vos cómo te sirvieron? Por supuesto, o sea, vos publicás en Instagram y en Facebook las piezas, y bueno, y la gente interesada se les manda, vos comisionistas, se acercan con los recaudos de barbijo y distancia, y es porboreando por todos lados el alcohol en los lugares donde ellos están, y se llevan las piezas. Poco, no es como, digamos, en una feria que tenés un montón de gente, pero bueno, va cumpliendo esas expectativas, y te dan ganas de seguir trabajando. Exacto. ¿Te abre la posibilidad de entrar a otras localidades, a otras ciudades, a otras provincias, por ejemplo? Provincias no, porque viste que hay bastante, son bastante estrictos en cuanto a salir de Santa Fe, pero en Galvez, en la propia ciudad de Santa Fe, Coronda, Gessler, Matilde, esa gente se puede acercar, estamos cerca. ¿Y qué es lo que más se vendió en este último tiempo? Y bueno, se ve que los móviles, los móviles, los tutores, algunas fuentes, perecheros, perecheros con una estructura de alambre, que hacemos más salida. Y siempre las cosas utilitarias, porque saber que el vidrio es algo que se puede lavar y volver a utilizar, así que no, no, este, es cómodo. ¿Quién no va a tener un portabelas, o un plato para poner huevos duros, o una fuentecita que se lava y se vuelve a usar? O sea, es utilitario. Lo que ha pasado en este tiempo es que la gente se ha abocado a su casa, ha cambiado espacios, los quiere decorar. Bueno, en este sentido se abre la posibilidad de poder tener algo más personalizado, más único. O sea, observamos más la casa. A todos nos pasa. Y bueno, y aquí me falta esto, aquí lo otro, llaveros también, ¿viste? Así que, bueno, tratamos de cumplir con todo lo que necesitan, ¿no? Y en cuanto a los materiales, a los recursos que vos necesitas para elaborar, ¿se consiguen? Sí, no hay problema. O sea, yo me he provisto de material a principio de año, cuando apenas comenzaba la pandemia. Me ha demorado dos meses, porque la gente en Buenos Aires trabajaban por el número de documentos. Había personas que trabajaban un día y otro no. Pero se conseguía el material, o sea, que la materia prima es la materia prima que es importada para el vidrio. Eso se consigue. Demoraron dos meses en llegar la encomienda, pero llegó. Y después el otro elemento es el vidrio, que se consigue en la vidriería, y la luz que, gracias a Dios, está igual que el año pasado. Esperemos que se mantenga. Es una de las cosas que nos aumentamos. Exacto, exacto. Ana, y en este tiempo, entonces, un poco de crear cosas nuevas, ¿te has pensado en otros proyectos que tengan que ver con otros objetos? ¿O siempre siguiendo por la línea de lo que ya venías elaborando? No, no, siempre hay técnicas nuevas, siempre. Estamos colocando el vidrio en hierro. Después vamos a ver si hacemos una especie, que lo estoy elaborando ahora, una especie de mosaiquismo sobre bizcocho cerámico. Y hay muchas técnicas que se producen como juegos, como utilizar una pajita, utilizar detergente dentro del esmalte, y producen efectos de texturas, que son muy lindos. Y a veces una técnica de pintura decorativa o de fuego, de esmalte al fuego sobre metal, no sirve para nosotros acá en el vidrio. Seguro, seguro. La cerámica, el metal y el vidrio son muy compatibles, los tres, todo es calor, fuego. Hablábamos de las redes sociales, ¿cómo te encuentra la gente en las redes, tanto en Instagram como en Facebook? Publicando. Con el nombre del taller. El nombre del taller, sí. Al Pacinche Taller de Arte. Al Pacinche Taller de Arte, perfecto. Y bueno, uno esperando y haciendo fuerza para que podamos volver a la normalidad y ver los talleres, las clases, las mujeres, todo como era antes, ¿no? Sí, sí, se extraña mucho, sí, se extraña mucho. Y casi vamos a llegar a Navidad y seguimos así con los pesebres y todo, ¿no? Bueno, pero ustedes siguen trabajando, da la posibilidad de poder tener algo también en Navidad con esta técnica. Y siempre con cosas nuevas, porque lo lindo es investigar.